Bueno, el día de hoy nos encontramos con los padrinos de aros, así que los vamos a presentar en el video. Están un poco nerviosos, así que vamos a ver un pequeño brindis porque hoy nos van a enseñar los aros. Están muy bonitos, ¿no? Ya me mandó una foto mi amigo, bueno, mi futuro padrino en sí. Y están muy bonitos, así que acompáñenos. Aquí les presento al primer padrino que es Julio César. Es mi compañero de promoción, ¿no? Varios años ya nos conocemos. Y también a Natalia, ¿no? O Natalia. La madrina. La verdad que nosotros estamos muy contentos de que ustedes sean los padrinos de aros. Y estamos muy agradecidos también de que el día de hoy hayan traído los aros, ¿no? Para chequearlo, así con más detalle. Sí, vamos a verlos. Me mandó una foto y está muy bonito, muy bonito. Mi amorcito todavía no los ha visto, así que vamos a chequearlos. Bueno, ellos están nerviosos, ¿no? Normalmente no salen en cámara. Están muy nerviosos. No, pero sales muy bien, ¿ah? Sales muy bien, ¿ah? Unas palabritas, ¿eh, Julio César? Nada, eso. Bueno, vinimos improviso. Hemos traído los aros del matrimonio. Obviamente hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo para que quede súper bonito. Espero que les guste mucho. Y bueno, desearles la mayor felicidad como siempre, ¿no? Gracias. Hay unas palabras a Nathalie. 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 Es que el único, pues, no, que sean felices con su... Con toda la planificación de la boda. Estamos en menos de un mes, ¿no? Sí, en menos de un mes. Se ha pasado muy rápido. ¿Se acuerdan que estamos en la organización de ocho meses, siete meses? ¿Y ahora cuánto falta? Semanas. Semanas. Falta poquísima. Sí, falta semanas. Sí, estamos a... Hacía pocas semanas de ya que sea el día. Ya estamos viendo el terno, todo. Ya casi todo está terminado, ¿verdad? Sí, está nervioso. Bueno, les queríamos compartir este pequeño detalle. Ahorita nos va a mostrar. Muy aparte de los aros, ha tenido un bonito detalle con los aretes. Los aretes también están muy bonitos. Estos son los aros. Bueno, primero mostramos los aretes. Ahí está, está bien bonito. El momento de la verdad. Ay, están bonitos. Parece del... ¿cómo se llama? Del volum. No, de... En este día especial quiero hacer un brindis aquí con los padrinos de aros. Ya que nos trajo ese hermoso detalle. Sé que ese día va a ser bien bonito. Y obviamente también que ese día van a entregar ellos personalmente los aros en la iglesia, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, esas son mis palabras para agradecerles a cada uno de ustedes, a ti, tanto Julio César y Natalia. Muchísimas gracias. Los anillos están hermosos. ¿Algunas palabritas, papacito? Bueno, yo también quiero agradecer aquí a mi compañero y a su pareja, en este caso, por ese bonito detalle que han tenido con los aretes, porque solo estaban los anillos. Eso sí. Pero han querido sorprender con los aretes, así que muchas gracias por ese detalle que han tenido. Y me encantaron los aros porque están muy bonitos, muy bonitos. La verdad sí me gustaron. Así es que, un saludo, pues. Salud. Salud, chicos. Salud. Salud.